Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. El día de ayer, en el Senado de la República, recibimos a un personaje que ha transformado el ejercicio de la política no solamente en nuestro continente, sino en el mundo, al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Recibirlo, escucharlo y sentirlo es lo que me ha llevado a grabar este video, porque quiero transmitirles a ustedes lo que ayer de viva voz él nos dijo. No solamente la narrativa de cómo, con esfuerzo, sacrificio y la alianza de millones de ciudadanos de Brasil, lograron construir un partido político que los llevó a la transformación de su nación, algo muy semejante a lo que estamos haciendo en México con nuestro movimiento de regeneración nacional, representado en el partido Morena. Sino también, escuchar de viva voz sus derrotas. El triunfo que los llevó, en algún momento, a derrotar a la oligarquía y a la mafia del poder que había dominado durante tantos años Brasil. escuchar de viva voz cómo fueron infiltrados por grupos de poder, mafiosos, oligarcas, caciques, que regresaron al poder y detuvieron la transformación de Brasil y retrocedieron. Y cómo hoy está de pie nuevamente en la búsqueda de reconciliar ese pasado y este presente que representa todavía Lula da Silva en Brasil y su país. Se los quiero transmitir porque escucharlo me llenó de mucha fe y de fortaleza para entender lo que está pasando en México en este momento de este intento de la transformación nacional. Hizo que valga la pena seguir luchando, enfrentar las batallas que vienen, enfrentar la corrupción, la oligarquía, la simulación que todavía existe en nuestros estados y, ¿por qué no?, en nuestro país. Estamos por buen camino. Bienvenida a las batallas y bienvenidos los hombres y las mujeres libres que seguimos creyendo en este gran movimiento de transformación porque mientras haya causas de justicia, libertad, democracia plena, habrá movimiento y habrá generaciones peleando por nuestro justo derecho a un país libre de impunidad y de corrupción. Muchas gracias, Lula da Silva. Muchas gracias por darme la oportunidad, pueblo de Tlaxcala, de todo este enriquecimiento y crecimiento que tengo todos los días. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Aquí les dejo el video completo del mensaje del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para quien guste escucharlo. Yo quisiera, en primer lugar, decir a mi colega, mi compañero, el señor senador Ricardo, que es una alegría inmensa participar en esta reunión. Es decir, yo terminé de hacer una reunión plural con todos los partidos que contienen, componen la representación política en el Senado con personas incluso de la oposición a Morena. No obstante, Ricardo, tú has dado una demostración clara de que la habilidad de quien coordina la actividad política, cualquiera que sea, mientras más plural la persona se comporta, más perspectivas de vencer con sus buenas causas. Entonces, quisiera felicitarlo por las dos reuniones. Quisiera también agradecer a la presidenta Olga Sánchez, su presencia. Quería agradecer la presencia del senador de León y quisiera agradecer a la senadora Iopoldo. Y agradecer a cada senador y a cada senadora que una vez más, presidenta Gleisi de Brasil, necesitamos aprender, aprender con México, porque vimos tantas mujeres en el Senado. Gleisi también ha sido senadora, fue senadora ocho años y después ahora es diputada. También fue ministra, jefe de la Casa Civil de Dilma. y lo han sustituido después por Aloysio Mercadante. Yo traigo un discurso escrito, Ricardo, preparado, pero te digo que no voy a leer este discurso. Yo no quiero perder la oportunidad de hablar un poco de la experiencia que he vivido por el Partido de los Trabajadores en Brasil. Primero, nuestro partido ha nacido en el día 10 de febrero de 1980. Nuestro partido ha sido creado por un conjunto de sindicalistas, metalúrgicos, bancarios, químicos, petroleros, trabajadores de la construcción civil, trabajadores rurales, y este grupo de sindicalistas descubrió que no era posible nosotros estar ahí deseando que la Cámara y el Senado brasileño aprobaran leyes favorables a los trabajadores si no hubiera trabajadores allá adentro. El Brasil tiene 513 diputados. En 1978, yo fui a visitar la Cámara de Diputados y descubrí que solo había dos trabajadores entre 513. En el Senado no había ninguno. Y yo regresé a mi ciudad convencido de que era necesario crear un partido de trabajadores, de los trabajadores. No era una tarea fácil porque no teníamos facilidad de organización partidaria en Brasil, pero seguimos con este deseo, creamos un pequeño movimiento, hablamos con muchos sacerdotes de la Iglesia Católica, progresista. Entonces estaba en el auge la teología de la liberación y muchas iglesias por todo Brasil esparcidas que luego entraron al PT, digamos, simpatizaban con el PT y se volvieron también fundadores. Había también un movimiento de la sociedad muy fuerte, movimiento para la salud y contra la alza de los precios. Estudiantes que también tenían una actuación extraordinaria después de mucho tiempo de silencio, después de... en 1976 los estudiantes regresaron a las calles brasileñas para luchar por la democracia. y esto nos permitió construir un nuevo partido. No era fácil porque teníamos que organizar a partido en 15 estados de la federación y en cada estado teníamos que afiliar una cierta cantidad de municipios, en cada municipio una cierta cantidad exigían de afiliados. Entonces no era nada fácil y todos hicieron los brasileños y el domingo después de comer los domingos yo salía y un bocho y un micrófono arriba y yo me detenía en cualquier calle donde hubiera una esquina y gritaba compañeros yo soy del sindicato de metalúrgicos yo estoy creando un partido quien quiere afiliarse a mi partido venga las personas tenían miedo temor terror porque no estaban acostumbrados a una cultura política y entonces muchas veces no tenía nadie otras veces mucha gente y viajaba a veces cuatro horas de avión para hacer reuniones con no más 40 personas 30 personas era difícil sin embargo era necesario crear el partido y el partido de los trabajadores fue creando su espacio empezaron a entrar intelectuales de la dimensión de Paulo Freire Paulo Freire famoso pedagogo fue uno de los fundadores del PT también Sergio Buarque de Holanda padre precisamente de Chico Buarque de Holanda fue uno de los fundadores del PT Fernando Enrique Cardoso casi casi él estuvo en una reunión para fundar el PT pero él no quería que se llamara Partido de los Trabajadores si no podíamos poner otro nombre dijimos no este será el Partido de los Trabajadores entonces él no entró entonces que otros entraron entonces vino mi primera decepción yo fui candidato a gobernador de São Paulo en 1982 y en mi sencillez académica y política yo imaginaba que nada más el hecho de llegar a una puerta de una fábrica y decir yo soy del partido de los Trabajadores todos los Trabajadores iban a votar en mí a votar por mí pero así no fue no votaron por mí yo me quedé en el cuarto lugar en las elecciones para gobernador de São Paulo entonces perdí para tres candidatos de derecha había un socialdemócrata que fue que venció y dos gobernadores candidatos de derecha entonces yo pensé que todo se había terminado para mí acabado para mí entonces en 1985 yo fui a Cuba había conocido fidel en el primer año de la revolución sandinista en Nicaragua en 1980 y después me invitaron a un congreso sobre la deuda externa y yo estaba sin ánimo porque yo tenía tido un millón y cincuenta mil votos para gobernador de São Paulo y yo digo pues no 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 va a funcionar esto era poco entonces yo fui a contar la historia a Fidel Castro diciendo mira mi proyecto político no funcionó y él me miró y Fidel me dijo Lula conoces algún lugar en el mundo en que un obrero tuvo un millón doscientos cincuenta mil votos conoces no existe esto me dijo en 1985 no hay en la historia de la humanidad ningún obrero que tuvo un millón doscientos cincuenta mil votos ha sido el primero ha sido el primero entonces ya no pense que fuiste un derrotado fuiste un vitorioso y entonces yo regrese a Brasil regrese a Brasil bueno sentiéndome vitorioso y entonces empezamos a construir nuestro partido nuestro partido era muy militante las personas decían que nosotros éramos tan radicales que abucheábamos hasta el himno nacional porque el partido de los trabajadores era muy exigente yo iba a una reunión a un mitin a un mitin y decía si quiere votar en el partido de trabajadores creyendo que vamos a hacer escuela eres tú el que tiene que hacer y muchos decían este partido ha de ser muy exigente ellos son buenas personas pero hay mucha exigencia no estoy preparado para eso y así nacimos cometiendo nuestros errores entonces en 1985 por la primera vez hubo una elección que no pusieron un militar como candidato a la presidencia sin embargo se resolvía en el colegio electoral en el congreso electoral que elegía no era el pueblo y el partido de los trabajadores decidió que no iba a entrar al colegio electoral había dos candidatos entonces la contienda dos de derecha el más moderado que fue que ganó un ciudadano de centro de derecha contra la extrema derecha y el con PT no quiso participar tres diputados de PT querían irse nosotros corrimos a los tres expulsamos a los tres un artista de telenovelas muy conocida nosotros la corrimos un líder que PT tenía un diputado muy importante lo corrimos y todos decían que PT así se va a acabar nosotros teníamos solo ocho expulsamos tres nos quedamos con cinco y todos decían PT se acaba PT se acaba es demasiado radical son demasiados radicales la conclusión es que PT no se terminó en 86 una elección para diputados constituyentes PT eligió 16 diputados salimos de 8 diputados para 16 diputados yo fui entonces el diputado más votado de Brasil tuve tuve 652 mil votos para la asamblea constituyente y después hubo una elección para la presidencia y yo ni sabía si PT podía presentar candidato sin embargo alguien me indicó y gritó nula en el Congreso nula es nuestro candidato y fui aprobado para ser candidato del Partido de Trabajadores y disputamos la elección la contienda con políticos importantes en Brasil uno de ellos ustedes conocen que tuvo mucha militancia por aquí que es el ex gobernador de Río Leonel Brizola elemento importante de la izquierda brasileña después Ulises Guimarães que era presidente del mayor partido él ya creía que estaba electo presidente y varios otros gobernadores yo era un pececito pequeñito y lo que pasó entonces en aquella elección en aquella elección PT nadie esperaba tener un buen resultado y contamos con 47 47% de los votos entonces yo que no creía que un obrero un trabajador pudiera llegar al poder a través de los votos creía que solo llegaría por los caminos revolucionarios descubrí entonces que yo podía llegar al poder por la vía del voto y entonces entonces empecé a perder elecciones yo perdí tres elecciones cada vez que perdía llegaba en casa ya lo PT no me aguantaba ya querían pensar en poner otro en mi lugar sin embargo por amistad no me han quitado y llegó un momento que alcancé la siguiente conciencia para que yo llegue a presidente de la república tengo que tener un poco más de amplitud que mi partido solo con mi partido no llego a la elección ¿por qué? porque necesito otros sectores de la sociedad que me puedan también apoyar o hacer dar una señal sea al centro centro y entonces yo ganaba necesitaba de 50% más uno entonces necesitaba conseguir 20% más de votos y que no estaba dentro de mi partido y entonces me invitaron una vez a un debate a una fiesta también y un empresario que comemoraba 50 años de vida empresarial yo no quería ir porque digo es un burgués que voy a hacer con esta fiesta de este gran burgués pero me convenceron ver y cuando yo estaba en esta fiesta que vi al empresario hacer un discurso fue impresionante impactante porque cada palabra que él decía yo imaginaba se parece a mí se parece a mí porque cuando él terminó de hacer su discurso dije encontré mi vice mi vice él era senador por el PMDB y entonces yo fui a Brasilia lo convencí a ser mi candidato a vicepresidente encontramos un partido para que él se afiliara y encontré finalmente el 20% para ganar las elecciones y logramos más de 50% de los votos y vencemos las elecciones yo no sé si nosotros vamos encontrar todavía un vice con su calidad era un empresario dono de la mayor empresa de los textiles de Brasil tenía como más de 7000 trabajadores y era un tipo extraordinario entonces él no tenía un título universitario tampoco yo y vamos a entrar para la historia como los dos presidentes y vice que más construimos universidades en la historia de Brasil es decir nosotros hicimos un nombre pregunta el nombre ya falleció era un empresario José José Alencar fue un gran aliado y entonces después yo tuve la toma de posesión y yo les confieso que tenía miedo tenía miedo que no resultara bien porque yo tenía en mi cabeza el sarcasmo de Valencia todos saben había Valencia que era un dirigente de Polonia Valencia y con ayuda del anticomunismo que reinaba en la época se eligió presidente de Polonia sin embargo él ha sido un fracaso como presidente cuando terminó su mandato se candidató otra vez a la reelección y tuvo menos del 1% yo tenía entonces mucho miedo miedo porque digo si un trabajador no funcionara en Brasil jamás otro trabajador podría candidatarse y entonces todas las noches al dormir me imaginaba si yo fracaso que puede suceder yo soy un hombre católico yo soy un hombre de mucha fe yo siempre consideré que no tendría llegado donde llegué si no fuera la ayuda de Dios la mano de Dios y algo más allá de lo que conocemos eso con que llegara yo a ser presidente porque si había gente más preparada que yo en el partido en la sociedad porque no uno de ellos y yo sí entonces yo me contentaba de ver que Dios había sido generoso conmigo y que me dijo tú tú lo serás y entonces voy a contar una historia interesante en el mes de enero yo tenía 20 días llevaba 20 días de gobierno y fui a la posesión del presidente Guterres un presidente que era coronel de las fuerzas armadas lo eligieron en Ecuador y yo fui a su posesión y entonces allá entré en contacto con Chávez con Fidel y con otros del caso y otros dirigentes y tuve contacto con el problema que Chávez tenía entonces en Venezuela los atritos entre Chávez la oposición la guerra los ataques las agresiones difamaciones y Chávez me dijo ¿qué puedes hacer para ayudar a Venezuela? y entonces junto con Celso Almorín que era ministro de relaciones exteriores Aurelio García que es conocido en México ¿verdad? o los senadores de izquierda nosotros propusimos a Chávez crear un grupo de amigos de Venezuela entonces un grupo de amigos él estuvo de acuerdo cuando llegó a la una de la mañana yo ya estaba acostado y tocan en la puerta de mi cuarto y era Fidel Castro y Fidel Castro estaba nervioso irritado porque decía este grupo de amigos que ustedes están creando están entregando a Venezuela al imperialismo yo dije no yo no estoy creando un grupo de amigos de Chávez yo estoy creando un grupo de amigos de Venezuela por esto entra también Estados Unidos y por eso también entra Estados Unidos y España porque Asnar había sido el primer gobierno a reconocer los golpistas y Bush porque era considerado un golpiste que mandó sequestrar Chávez y llevá-lo a una isla entonces yo los puse en el grupo para que tuvieran también interlocutores que no les gustaban Chávez porque si no no había de acuerdo y creamos este grupo de amigos me recuerdo que era un viernes por la noche Chávez estaba en Nueva York cuando Fidel se puso en contra del grupo de amigos yo llamé Chávez Chávez desde Nueva York fue a Brasilia y pasamos todo un domingo reunidos intentando convencer a Chávez de esta importancia de este grupo de amigos y funcionó Colin Power participó con Doleza Reis participó a Fundación Jimmy Carter participó activamente Brasil también y Argentina conclusión nos hicimos un referendo en Venezuela con la participación de todos y Chávez venceu entonces esto fue el primer acto que nosotros hicimos en una demostración de que vale la importancia y yo doy mucho valor a este acto que hice antes de entrar con senadores de todos los demás partidos y entonces el 25 de enero yo tenía 20 se llamaba 25 días de gobierno entonces fui al Fórum Social Mundial y muchos mexicanos participaban allá entonces entonces reunía 50 mil personas y yo decía el Fórum de São Paulo es como si fuera un centro comercial de productos ideológicos cada uno vendía lo que quería cada uno compraba lo que quería y nadie tenía responsabilidad hacia nada nosotros no decidíamos nada hasta la próxima reunión y yo fui al Fórum Social Mundial en Porto Alegre en Brasil en Sur hablar del hambre por la primera vez y les hablé del proyecto Hambre Cera entonces anuncié que iba a salir de Porto Alegre hablando del hambre y iba a Davos a Davos para el Fórum Mundial hablar del hambre cero allá cuando llegué a Davos era como si hubiera llegado un extraterrestre era una figura extraña totalmente rara para Davos era presidente de un país de tercer mundo yo era un obrero metalúrgico no tenía ninguna experiencia de gobierno y estaba allá Tony Blair Bill Clinton pasaba está Lulito ahí está Lulinha Lulinha el metalúrgico con su proyecto Hambre Cero y entonces fui a hablar del programa Hambre Cero me dieron como 15 minutos pero fui más allá hablé como 20 minutos la burocracia de rigor rigurosa no quedó contenta sin embargo teníamos muchos artistas artistas famosos y hay personas que incluso son famosas son ricas pero tienen sensibilidad quieren ser humanistas quieren hacer gestos de bondad entonces mucha gente resolvió estar en mi favor entonces tenía artista como Bono Vox que se volvió asociado aliado Chirac del programa Hambre Cero entonces después Lula empezó a crecer de importancia Lula empezó a ser invitado para hablar sobre esto y nosotros estábamos convencidos que era posible acabar con el hambre de Brasil es algo que tiene que ver con la fe entonces yo empecé a trabajar y yo necesitaba viajar por el mundo para intentar convencer a otros presidentes porque hay algo hay algo senadores y senadoras que muchas veces después vamos a hablar de México hay cosas que a veces hay un tipo de gente en cada país que no se toma en cuenta a la hora de se discutir como vamos a gastar el presupuesto del Estado pensan a los militares pensan a la seguridad pensan a los diplomáticos sin embargo el pobre no entra en el presupuesto el pobre no hay una cláusula un artículo que ponga el pobre ahí porque el pobre miserable no tiene sindicato no logra venir a la capital alguien tiene que ir a ellos él es un ciudadano del país la constitución de todos los países dice todos son iguales todos somos iguales entonces no teníamos condiciones porque Brasil estaba en una situación económica muy difícil y decía ¿cómo vamos a poner el pobre ahí? yo decía ponemos el pobre aunque sea poquito del presupuesto lo vamos a poner el pobre él tiene que participar del presupuesto y entonces es importante recordar en mi posición la inflación estaba 12% en Brasil en enero de 2013 la inflación era 12% teníamos el 12% de desempleados Brasil debía 30 mil millones de dólares al fondo monetario mundial no tenía cómo pagar sus importaciones el ministro de la hacienda de Brasil venía siempre a Washington para pedir dinero prestado para poder terminar el año Brasil no tenía reservas internacionales no tenía credibilidad de Brasil ustedes pueden imaginar Aloysio Mercadante era jovencísimo él es economista participaba del grupo de economistas y ya a mí me molestaba que personas importantes decían Lula Brasil ya está en quebra está quebrado no vas a poder gobernar un país así en quebra entonces yo pensaba era la época de la llamada década perdida por 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 entonces yo digo cómo vamos a gobernar si el país está quebrado y entonces qué pasó cuál fue el milagro que descubrí que ustedes están descubriendo también aquí el milagro es que la gente pobre no es problema es la solución basta que se lo incluya al sistema basta que les den dinero que empiece a trabajar hasta seguridad social entonces él deja de ser el problema yo creo que esto fue lo que he descubierto que Dios me iluminó no solo a mí a muchos de mi país de mi partido porque vamos a incluir al pobre al pobre vamos a transformar al pobre en un consumidor él va a poder comprar el pan la leche los frijolitos va a poder usar zapatos sandalias cuadernos algo que me marcó profundamente cuando empezamos a crear Bolsa Família el programa Bolsa Família yo fui a visitar una familia y una abuela que cuidaba de sus dos nietitos agarró un lápiz que estaba cortado a la mitad y dijo Lula esto es lo que puedo dar a mis nietas yo compraba un solo lápiz y lo partía a la mitad para que cada una de las niñas tuviera después ahora con mis nietitas después de Bolsa Família yo compro una caja de lápiz y ella ya no le da pena de ir con pedacitos restos de lápiz para la escuela y aquí ustedes han descubierto esto también porque la política de inclusión social que se está haciendo aquí y la que hicimos en Brasil y es por eso que dieron un impeachment en Vilma porque la élite no soporta no soporta compartir un poco de la riqueza que el pueblo trabajador produce se incomoda de ver el pueblo en el teatro en el restaurante que hace el pueblo en un avión que las sirvientas tengan vacaciones se incomoda porque la sirvienta tiene un sueldo fijo tiene su jornada limitada de trabajo entonces la universidad decía según su lógica que la universidad era lugar de ricos no de pobres decía pensaban les voy a decir algo ustedes van a pensar Brasil se descubrió digamos en 1500 la América española 1492 llegó un barco con Cristóbal Colombo en la República Dominicana entonces en 1554 62 años después del descubrimiento Perú ya tenía su primera universidad que tenía hasta hoy que es la Universidad Samarco Brasil solo pasó a tener su primera universidad en 1920 420 años después y esto demuestra que los portugueses no tenían interés en que los brasileños fueran alfabetizados que aprenderan la historia solo los hijos de las élites podían ir a Europa y el pobre que nació nació para ser esclavo y entonces por esto 350 años tuvimos de esclavitud Brasil fue el último país a abolir la esclavitud y a conquistar el derecho de voto esto explica el atraso a que estamos todavía sometidos y entonces nosotros empezamos a hacer esta famosa revolución hacer con que el pobre participara de lo que él había puesto su sudor para construir el pobre ha construido fábricas casas y teníamos varios materiales de construcción para que las personas aumentaran por lo menos una habitación más en su casita que hiciera un baño y entonces esto que hizo dinamizó la construcción civil Brasil entonces importaba cemento de Polonia cuando yo llegué a la presidencia y después Brasil pasó a tener 10 fábricas nuevas de cemento y entonces la gente empezó a tener algo de dinero empezó a generar empleo y la economía se fue dando se fue ganando todos ganaron con esto empresarios pero también el pobre ganó dinero fuera 20 millones de empleos que nosotros generamos cuando el mundo desarrollado estaba con 100 millones de desempleados con la crisis de 2008 2009 nosotros generamos 20 millones de empleos formales entonces este país solo pudo ser construido porque resolvimos decir que el pueblo pobre forma parte de la sociedad y se tiene que tratar con dignidad nosotros hicimos la mayor política de inclusión social que la historia del país conocía la mayor política de inclusión social sin dar un único disparo sin prender a nadie a nadie sin cerrar ningún periódico el periódico los medios todos estaban en contra pero nunca nosotros nunca perseguimos a la prensa había una total de libertad de participación democrática logré hacer 544 conferencias nacionales para discutir todos los asuntos era conferencia sobre educación seguridad sobre el tema de la mujer de los discapacitados negros indígenas LGBT todo que era conferencias hacíamos conferencias municipales en los estados y también federales nacionales y entonces esas conferencias orientaron qué tipo de política pública el gobierno tenía que efectuar qué tipo el gobierno tendría que garantizar yo me acuerdo a Luísio que cuando discutimos para ser la primera universidad el ministro de hacienda dijeron no va a poder hacerlo porque no hay dinero porque son muchos gastos entonces yo dije ahora entonces acabamos con la palabra gasto vamos invertir en educación no es gasto es inversión entonces quite la palabra gasto desde ahí desde tus cuentas es inversión no es gasto entonces Dilma entonces creó un programa de formación educacional que llegó a contar con 8 millones de personas haciendo su formación profesional nosotros en 13 años hicimos cuatro veces más escuelas técnicas de lo que la élite brasileña hizo en 500 años nosotros criamos 19 universidades nuevas en 116 campos y entonces probamos que era posible el país crecer no sirve hablar que el PIB creció tanto y tanto si el producto interno bruto crece el 10% y el resultado queda siempre con los mismos no se comparte entonces de que sirve el crecimiento del producto interno bruto es bueno cuando se le distribuye al pueblo que sudó que trabajó que hizo el producto interno bruto crecer y no nomás al bolsillo del empresario compañeros yo sinceramente si cuento a ustedes lo que hicimos nadie lo va a creer yo mismo que ahora que tengo que rever todo muchas veces no creo que logramos hacer lo que logramos hacer en apenas 13 años nada más 13 años de democracia nosotros disponibilizamos para efectos de la reforma agraria 52 millones de hectáreas de tierra y esto ha significado el 51% de toda tierra disponibilizada para la reforma agraria desde que se llegó a Brasil el descubrimiento de Brasil vimos los problemas de las pequeñas propiedades rurales como ayudarlos que tenía poca tierra nosotros creamos programas que se llamaba más alimento para financiar a los pequeños productores para que pudieran modernizar sus maquinarias compramos alimentos para poder distribuir gratuitamente en las escuelas para ayudar a los pequeños productores todo esto la élite económica brasileña no lo veía bien yo duro que en algún momento de la historia de Brasil hayan ganado tanto esta élite como en nuestro tiempo de gobierno hasta el junio de 2014 hasta ahí todos decían él va a volver a ser candidato a presidente de la república y yo tomé la decisión que Dilma ya era la vez de Dilma ser candidata que ella tendría el derecho y ganamos las elecciones y entonces empezó un infierno en contra de nosotros la derecha empezó a organizarse contra Dilma contra Dilma destruir las propuestas que ella mandaba el congreso para hacer un beneficio ellos ponían varios puntos para estorbar y ahí vino el impeachment de Dilma hoy hoy yo regreso a ser candidato a presidente de la república si yo tuviera buen juicio buena cabeza no sería otra vez candidato yo ya fui presidente yo soy muy grato al pueblo brasileño porque yo salí con el 87% en las encuestadoras de bueno óptimo 10% de regular solo 2% de malo entonces tuve la posibilidad de elegir a Dilma Rousseff ella no había sido fue una excelente ministra pero no era digamos del mundo político y entonces ella fue excelente ministra pero trabajó muy bien ella fue extraordinaria ella no no dejaba que nadie me llegara con una mentira ella trabajaba no había límite si le dieras una tarea a Dilma el viernes podía haber un terremoto podía haber un tsunami Dilma trabajaba el viernes sábado domingo y el lunes me entregaba era de una competencia extraordinaria entonces se eligió presidenta se re eligió contra toda la élite brasileña incluso mi partido mismo no quería algunos no querían y yo tuve que ir a una convención de PT y de parar y decir que era yo que la candidata era Dilma y esta Dilma fue destruida una parte por los medios otra por la élite brasileña que tenía poder en la Cámara y en el Senado fueron muy malos con ella sin ninguna culpa ella se derrumbó la derrumbaron entonces yo me pregunto ahora por qué quiero regresar yo me quedé viudo estoy casi casando con Rosangela tengo 76 años y yo voy a dedicar este poco tiempo bueno no es poco porque quiero vivir 120 años yo 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 pienso porque dice la ciencia afirma todos los días que el hombre que va a vivir 120 años ya nació y por qué no soy yo por qué no soy yo si la ciencia dice que ya nació el que va a vivir 120 años por qué no yo entonces pero no puedo vivir tanto porque el hombre que tiene una causa que asume una causa él no piensa más por sí para sí mismo él no tiene tiempo más de decidir yo quiero ser voy él quiere ayudar a los demás a decidir y yo estoy convencido que es posible recuperar Brasil que es posible votar a volver a generar empleo las personas pueden tener sus tres comidas diarias las personas también pueden tener el derecho de comer hacer su parrilla parrillita los domingos para comer una carne asada yo creo que nadie tiene que vivir en la calle todos tienen que tener una casita y yo ya hice una vez y por eso yo me pongo a mi disponibilidad para ser candidato a presidente de la república no sé si voy a vencer las elecciones todo indica que sí pero elección y minería solo después que apuramos y entonces nosotros hemos construido también una credibilidad internacional que nos va a ayudar nosotros empezamos con la inflación del 12% y bien durante todo nuestro periodo se pasó para 4.5% durante todo nuestro periodo político hicimos política social el programa Bolsa Familia quien recebe el dinero no era el hombre era la mujer porque el hombre puede usar el dinero para ir a tomar para ir a tomar sus tequilas la cachaça la cachaacina y la mujer jamás jamás dejaba de pasar la comida para sus hijos y gastar todos los centavitos como ese hijo como mi madre mi madre sola crió 8 hijos crió 8 hijos y nos ayudó entonces a todos nos sacó adelante entonces nosotros logramos que disminuimos reducimos la inflación la deuda externa llegamos a pagar el fondo monetario internacional creamos una reserva de 370 mil millones de reales cosa que pocos pocos países tienen y Brasil nunca había tenido hasta entonces y más la deuda pública interna que era de 60% en el último gobierno de Lima cayó al 32% esto se llama responsabilidad fiscal y el pueblo en general mejoró su vida mejoró de vida el pueblo pobre brasileño viajando los pobres querían viajar por el mundo no querían pasar horas de autobús quería entrar a un avión querían comer en un restaurante querían ter derecho de ir a un cine de ir a un teatro quería visitar una plaza ir a caminar quería tener su cochecito a un de segunda viejito pero quería todo eso fue hecho y ahora ha sido destruido y ahora todo eso se ha destruido por eso estoy convencido que tengo que volver a ser candidato y quiero decir a ustedes que nuestra relación con México será una relación altamente prioritaria yo tuve buena relación con México ya dije hace poco tuve relación incluso con Fox con Calderón tuve una relación también con Peña fui con Peña Neto en Chiapas para lanzar un programa contra el hambre imagínense pero que pienso pienso que López Obrador es es un regalo que este país ha recibido un nombre como Norte López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la república y pueden estar seguros que va a ser siempre muy atacado Morena va a ser recibir siempre muchas críticas ataques la élite mexicana no se va que no va a querer una política de bienestar social así como no estuvo contento en Brasil en Argentina que la gente progresara como en ningún país del mundo Evo Morales que era un indígena que todos decían no no es un ignorante Evo fue el mejor presidente hasta ahora de Bolivia un indio un indígena fue el mejor presidente de Bolivia creó programas sociales muchos y tuvo reserva internacional más grande que el producto interno bruto de Bolivia entonces está claro que ustedes están en el camino correcto está claro está claro que no podemos pensar que sólo vamos solitos vamos a arreglar México hace falta más aliados alianzas personas que entiendan lo que están haciendo o lo que ustedes están haciendo es motivo de orgullo para la historia para la generación de ustedes lo que no se entiende es un país poderoso como México ser pobre está siempre pobre un país que ha tenido tanta revolución tanta lucha una semana tenía una después otra después vino Cárdenas presidente Lázaro Cárdenas empezó a mejorar las cosas y ahora ustedes tienen López Obrador y es algo que tienen que tener conciencia no hay muchos en México no hay muchos no hay muchos López Obradores como no existen muchos Evo Morales ni Kirchner en Argentina como no existía mucho Chávez Chávez podía tener todos los defectos del mundo pero era un hombre de buen corazón él estaba preocupado sinceramente con el pueblo de Venezuela él pensaba más como militar que como político sin embargo era generoso y el mundo necesita de esta generosidad por eso compañeros yo quiero concluir diciéndoles que el PT tiene mucho que aprender con lo que están haciendo en México y ustedes también tienen algo que aprender con lo que hemos hecho en Brasil lo importante es que haya un intercambio más fuerte entre nosotros entonces ayer a Luiz Mercadante firmó un convenio con Morena y con la fundación que tenemos en Brasil es importante que Morena hable más en las instancias internacionales que ustedes tengan conciencia que son los voceros de las cosas buenas que ustedes hacen porque las cosas que ustedes no hacen los adversarios van a decir a todo el mundo y dar a conocer entonces quien tiene que dar a conocer las cosas buenas que hacen ustedes son los ustedes entonces viajen dan a conocer y incentiven a los demás a hacerlo para que podamos soñar dar un salto de calidad en el siglo XXI en la vida de los pobres yo les voy a decir cuando dejé mi gobierno yo imaginé que en esta época de hoy Brasil cumple 200 años de independencia el 7 de septiembre entonces imaginé que Brasil iba a ser un país más rico que Francia más rico que Inglaterra yo bromeaba con Angela Merkel de Alemania yo digo Brasil va a rebasar Francia e Inglaterra y te prepares que Brasil va a rebasar rebasar Alemania jamás había imaginado que Brasil iba a sufrir el retroceso fuimos de la de una economía trazada la sexta economía del mundo y ahora se ha retrocedido a la décima tercera economía en el mundo de la sexta que llevamos entonces ustedes están viviendo un momento importante trabajo incluso puede criticar al presidente pero ayúdenlo ayúdenlo a hacer lo que tiene que hacer porque no tenemos 10 años de historia nosotros tenemos 500 años de historia y sabemos como han tratado todo este tiempo los indígenas los pobres aquí los negros en todos los países y lo que ustedes están haciendo es reparar una reparación para este pueblo que merece cariño empleo vivienda entonces gracias de corazón a todos ustedes estén seguros que no voy a olvidar estos momentos que hemos compartido aquí en este lindo país llamado México entonces un abrazo de corazón y que sigan trabajando por este futuro mejor muchas gracias muchas gracias estimado amigo de México un aplauso para nuestro amigo Lula da Silva Viva Brasil Viva México Viva Latinoamérica Viva Bolívar Viva Bolívar pues ahí se estuvo esta reunión protocolaria esta reunión de trabajo entre el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva quien ocupó el cargo como presidente brasileño del año 2003 al año 2011 esta mañana se ha reunido con integrantes de los grupos parlamentarios en el Senado de la República tanto del Partido del Trabajo como del Grupo Parlamentario de Morena el Grupo Mayoritario y también el Grupo Parlamentario de Encuentro Social ha sido una jornada productiva hemos escuchado al senador Ricardo Monreal Ávila presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República Gracias por ver el video Gracias por ver el video.